Llegó la hora de reír Llegó la hora de cantar Si, si, la, 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 la Hay que reír, jaja, hasta mi cantar, bailar Y así la vida será más feliz Hay que reír, jaja, hasta mi cantar, bailar Y así la vida será más feliz Bueno Ven muchachas, ven bailemos suavecito Saltadito Y hay más todavía Sol afloje Mueve tus caderas suavecitos, suavecitos ¿Ven bailemos suavecitos, 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 suavecitos? Llegó la hora de reír, jaja, todos juntitos sin parar Llegó la hora de reír, jaja, llegó la hora de bailar Llegó la hora de cantar Si, si, la, 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 la Hay que reír, jaja, hasta mi cantar, bailar Y así la vida será más feliz Hay que reír, jaja, hasta mi cantar, bailar Y así la vida será más feliz ¡Qué bien que lo baila la muchacha! ¡Bueno! Báilalo 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 Báilalo